En las elecciones lo que nos jugamos es vivir en la España del sentido común, en la España normal, en la España de la gente trabajadora, en la España de la gente que todos los días se levanta a la cama para ir a trabajar, la que quiere trabajar y quiere buscar empleo. En la España que hay oportunidades, yo lo resumo con la España del sentido común, porque vivimos en una época desde las elecciones de diciembre de 2015 que desapareció el sentido común. Y frente a eso está la otra España, la otra España en la que nueve meses de gobierno del socialista Sánchez hemos visto todos lo que es capaz de hacer. Ha empezado a crecer el paro, ha empezado a gastar el dinero público, como hizo en su día Zapatero, y nos llevó a la crisis. Ya le están alertando, no la gente del Partido Popular, sino el Fondo Monetario Internacional, el AIREF, el Banco de España, están diciendo que por favor, que controle el gasto público, porque están en peligro las pensiones. Entonces, vivimos en la España, esa España que representa Sánchez es en la que está sometida, es capaz de vender España por estar en la Moncloa, teniendo el apoyo de los que quieren irse de España, de los que quieren romper España, los nacionalistas, y de los que sometieron a España casi cuatro décadas, 40 años de terrorismo, matando a los nuestros. Entonces, esos son sus socios, esos son los con los que ahora está gobernando, porque le han apoyado y le apoyan los decretazos y las medidas, y nos jugamos eso. O una España de sentido común, de la gente normal, o una España que nos lleva hacia el fracaso. Partiendo de que, y lo dicen todas las encuestas, que el principal problema que tienen los españoles hoy sigue siendo el trabajo, el Partido Popular en el último año creamos 480.000 puestos de trabajo, en estos nueve meses de Sánchez se han perdido 126.000 puestos de trabajo, 62.000 mujeres, tanto que les preocupa a las mujeres, pues la principal medida que tenemos, las principales medidas que tenemos que hacer es medidas para apoyar e incentivar el crecimiento económico y la creación de empleo. Y ahí tenemos una serie de medidas muy importantes, de excepción fiscales, de rebajas fiscales, de impuestos, que es verdad, y yo supongo que si lo oyen dirán, ustedes dijeron que iban a bajar los impuestos y luego les subieron. Es verdad que el primer gobierno de Mariano Rajoy, hubo medidas que supusieron subidas de impuestos, pero también se dijo que era por una situación crítica que teníamos y que en cuanto se pudiera íbamos a empezar a subir los impuestos. Y los dos últimos años del gobierno de Mariano Rajoy se rebajaron por dos veces el IRPF, por lo tanto cuando pudimos hacerlo lo hicimos y es lo que llevamos en el programa del Partido Popular, rebaja de impuestos porque pensamos que el dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos para gastarlo como quiera, creación de empleo porque medidas de creación de empleo, si creas empleo estás cotizando en la seguridad social, puedes pagar pensiones, puedes atender a los servicios públicos, al estado de bienestar y además generas consumo. Pues hay muchas rebajas fiscales para pequeñas, medianas empresas y también apostamos muy firmemente porque creemos que es uno de los problemas que tenemos, un problema que va a durar y que tenemos que mirar de frente, que es el problema de la despoblación en el ámbito rural. Apoyar a todas aquellas empresas, por ejemplo nosotros en Segovia, de sector agroalimentario muy potentes y que generan actividad económica importante, desarrollo en las zonas y que también se asiente población, apoyar el emprendimiento de mujeres y de jóvenes en el campo y yo creo que, y somos todos conscientes, que para que empiece a haber vida, aumentar la vida en el ámbito rural, pues tiene que inyectarse mucho dinero, tiene que haber una discriminación positiva con exención de impuestos y con facilitar los servicios públicos y de manera gratuita para hacerlo. Creo que esos son problemas muy importantes. Hay muchos más. En materia de educación, la libertad de educación, que los padres puedan elegir los colegios sin necesidad del código postal en el que viven, la gratuidad de 0 a 3 años. También se quiere llevar guardería en el ámbito rural, transporte a la demanda en el ámbito rural. En materia de sanidad, bueno, pues tenemos una sanidad estupenda en el mundo, en España, una de las mejores del mundo. Uno de los temas también que hay que hacer es proteger al colectivo de médicos, de profesionales de la sanidad, que hoy está muy desprotegido y hoy ya hemos, tanto en educación como en sanidad, como últimamente están siendo objeto de agresiones y hay que protegerles. También queremos potenciar la presencia de la Guardia Civil en el ámbito rural porque da seguridad. Pues una propuesta, aparte de empleo y economía, de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, con excepciones de impuestos y rebajas de impuestos, y a las personas, que decíamos, rebajar el IRPF al 40%, sociedades al 20% y eliminación de donaciones, sucesiones, patrimonio y actos jurídicos documentados, o el impuesto de las hipotecas, que eso es también para los segovianos, además de para el resto de los españoles. En concreto, en Segovia nos preocupa mucho el ámbito rural, que haya una defensa fuerte en Europa de la PAC para nuestros agricultores y nuestros ganaderos, potenciar y proteger el sector agroalimentario, potenciar que vengan industrias a Segovia, porque es lo que genera actividad económica y mantiene población. Y una de las cosas que nos preocupa muchísimo es que todas las infraestructuras que se iniciaron con gobierno del Partido Popular, que se proyectaron y consignaron y recogieron en los presupuestos, que se programaron en anualidades con dotaciones de dinero en los presupuestos para que se llevaran a cabo, SG-20, el edificio de justicia, la travesía de San Rafael, también el tema del Teatro Cervantes. Bueno, pues desde que ha llegado el gobierno Sánchez, unas se han ralentizado, como la SG-20, otras se han paralizado, como el Palacio de Justicia, o la ciudad, el edificio de la Justicia, la travesía de San Rafael se ha congelado, no hay nada, y Teatro Cervantes lo retrasan la finalización de la obra. Por lo tanto, todo es o parón o retraso. Bueno, nos preocupa mucho que esas infraestructuras que suponen un esfuerzo económico importante y un compromiso importante, porque las demandan además los segovianos, pues estoy absolutamente convencida que si gobernara el Partido Socialista se habrá tirado el dinero en esas infraestructuras. Sobre el CATF, Dios mío, hay una cosa, no sé si es políticamente correcto o no políticamente correcto, pero lo voy a decir, yo creo que a los políticos debería exigírseles responsabilidad, responsabilidad, cuando toman decisiones de dilapidar el dinero público. No se puede haber metido tantos millones de euros, tantos millones de euros, en un edificio que hoy no sirve para nada, y que además ese edificio lo único que va a hacer, cualquier edificio nuevo que está parado, todos lo sabemos, se va a ir deteriorando. Hay muchos millones de euros metidos ahí que se hubieran necesitado para mejorar las vías, los barrios, las condiciones de los barrios, los autobuses, la limpieza de Segovia, para hacer muchas cosas en los barrios de Segovia, se han hecho en un edificio que está absolutamente parado. Habrá que buscar alternativas, porque no puedes decir, se va a tirar, no se puede tirar, pero parece mentira que el gobierno socialista, después de 16 años gobernando la ciudad de Segovia, haya dilapandeado, derrochado, tantos millones de euros, y no les dé vergüenza decir qué va a ser, en qué repercute en beneficio para los segobianos. Yo creo que debería exigirse una responsabilidad con el mismo Sánchez, lo que está tirando ahora el dinero, y luego, si nos quedamos sin ello, si no hay para pagar las pensiones, si aquí hay una crisis, con ese se soluciona. Hay que ser más serios, hay que saber que cuando uno gestiona dinero público, debe hacerlo con mucho más rigor que el dinero de su casa. Bien, yo espero que estos no se cumplan. Los resultados del CIS, ya dijimos que no podíamos hacer una valoración real sobre algo que es irreal, ahora mismo, el día siguiente, ha salido a textanos diciendo que no se creen los resultados que ha dado. Esto es estrambótico y kafkiano. Por eso apelaba a la España del sentido común. Esto es todo menos sentido común. Parece que se están riendo de todos los españoles, pero además con el dinero de nuestros impuestos. Mire, nosotros, a nivel general, me pregunta, o a nivel Segovia, o a nivel generales, nosotros siempre, en las dos últimas elecciones, la del 15, y las del diciembre del 15 y junio del 16, los datos eran que sacábamos uno PP, uno Partido Socialista y otro Ciudadanos. Bueno, pues en las dos no se cumplió. Incluso en la segunda, el primer diputado fue para el Partido Popular, el segundo diputado fue para el Partido Popular, y el tercero fue para el Partido Socialista. A mí me cuesta creer, me cuesta creer, que es verdad que dicen que se votan las marcas, pero me cuesta creer mucho que los segovianos puedan dar un apoyo mayoritario a un señor de un partido de Ciudadanos que no es de aquí, que no pasa nada, que no vive aquí, que vale, pero que lleva 16 años viviendo fuera de España. Y de repente viene aquí, viene, va, se va, conoce los problemas de Segovia, sabe lo que necesitan los segovianos, va a defender a los segovianos, me cuesta mucho pensar que puedan votar, que puedan apoyarle. Si dices, voto, apoyo a la marca, yo creo que Ciudadanos hoy, este partido que surgió y que ve a ser presidente del gobierno hace muy poco, hace un año, menos de junio del año pasado, los titulares de los periódicos es que las encuestas daban a Rivera, a presidente del gobierno, por eso incluso animó a la moción de censura con aquella frase de la legislatura está muerta e hizo que se propiciara, se agilizara la moción de censura contra el gobierno de Rajoy, del Partido Popular. Hace un año eran las encuestas daban a presidente y hoy le es un partido bisagra. Hoy está un subgrupo del centro derecha y con Vox exactamente igual. A mí me cuesta creer que los segovianos quieran que todos tengamos un arma y que llevemos armas en nuestra casa y nos defendamos con armas. Me cuesta creer que el segoviano normal, el del sentido común, pueda apostar por esto. Y yo sí que creo que hay una gran responsabilidad para los segovianos a la hora de emitir su voto, lo han demostrado. Creo que el Partido Popular siempre ha sido el más respaldado porque ellos se sienten identificados con el Partido Popular. nosotros no empezamos hoy la campaña, nosotros seguimos en campaña porque nosotros seguimos trabajando como veníamos haciendo. Otros vinieron ayer, otros han venido hoy, otros vendrán mañana a hacer la campaña esta noche y luego se volverán ahí. Nosotros estamos aquí. Bueno, pues es un poco lo mismo que con el GAT pero de otra forma, es tirar el dinero público. Primero es un abuso de las instituciones. Yo recuerdo siempre a Sánchez, yo estaba en el hemiciclo cuando Sánchez en la moción de censura en su intervención dijo que España necesitaba una regeneración democrática y que él venía a poner a las instituciones al servicio de las personas y no de un partido político. Estamos viendo que Sánchez está utilizando las instituciones para su propaganda, para sus ambiciones, conseguir sus ambiciones, mantenerse en la Moncloa y para conseguir sus caprichos. Utilización de dinero público para un Falcon, para ir a un concierto en Oda, yo no creo que para ir a Valladolid desde Madrid haya que coger un helicóptero y un avión. No lo creo. No lo creo. O sea, dilapidan, derrochan el dinero público y con los decretos ley lo que están haciendo es intentar hacer propaganda electoral. El Consejo de Ministros le está haciendo el programa. Radiotelevisión Española le está haciendo la campaña. El CIS le hace las encuestas. Pues la Diputación lo que quieren es captar votos. O sea, utilizan las instituciones pero es que es muy fuerte porque están utilizando el poder legislativo. Están abusando del poder legislativo, de todos los poderes del Estado solo por un capricho del para... Mire, el reglamento lo dice clarísimo. Extraordinaria y urgente necesidad. La intervención yo llevaba la defensa de un decreto ley de igualdad entre hombres y mujeres. ¿Usted cree que el Partido Popular que yo no quiero que haya igualdad entre hombres y mujeres? Vamos, es que no hay ningún partido ni el de Abascal yo creo que no quiere la igualdad entre hombres y mujeres. No hay ningún partido. Pero lo que no podemos hacer es que se apruebe a través de una diputación simplemente las medidas ponía que se iban a implantar en tres años. Qué urgente necesidad extraordinaria y urgente necesidad tiene aprobar eso ese día si hasta dentro de tres años no van a estar totalmente implantadas. Y supone además más de 920 millones de euros los decretos que allí se aprobaron en medidas dinero que no hay. Es que no lo hay. No está consignado presupuestariamente. Nadie puede sacárselo del bolsillo unido a otros mil millones de otro decreto que hay que pagar unas cuotas de la seguridad social de unos cuidadores no profesionales en materia dependiente. O sea, 1.920 millones se aprobaron el otro día que no están consignados que no hay dinero solo porque hacemos propaganda electoral. Estamos en campaña. El gobierno no puede estar en campaña. El gobierno es de todos los españoles. Y lo que están haciendo es abusarlo y ir dopados. Eso que a ellos les gustaba tanto decir a nosotros. El Partido Socialista Sánchez está yendo dopado a estas elecciones y por eso sale con ventaja.